Yo soy Miguel Vázquez de Lancones Ecoturismo Comunitario y ahora me encuentro aquí en Lancones en la capital donde empieza la ruta binacional Lancones Perú Zapotillo Ecuador. Así que ven y sígueme. Ahora nos encontramos en la Plaza de Armas de Lancones de Mis Amores, primer atractivo turístico que debes visitar, luego no dejes de visitar la hermosa iglesia que tenemos. Como tú puedes apreciar es un bonito templo y siempre lo vas a encontrar abierto para ti turista cuando vengas, ven a darle gracias a Dios por haber llegado a Lancones a disfrutar de sus maravillas. Cuando llegues a Lancones tienes una juguería en la cual de la familia Tábara, la cual tú puedes venir a degustar un rico jugo, unos ricos sándwiches. Aquí en Lancones tenemos todo para el turista. Ahorita vamos a ir a los kioscos en los cuales tú puedes degustar todos los snacks que puedes adquirir ahí. Después de haber estado en la Plaza de Armas de Lancones de Mis Amores, hemos llegado al Ecofundo Lancones, el lugar preferido y predilecto de todo turista. Este es un producto que extraemos del reservorio de Puechos, Tilapia. Después de este medio recorrido que hemos tenido en el reservorio de Puechos, aquí en el Ecofundo Lancones, nos estamos yendo a degustar una rica cena en el cacerío Huaypirá en Antojitos Marios. Si vienes a Lancones tienes que venir a Antojitos Marios. Hoy Mario nos tiene preparado un rico platillo, así que a degustarlo. Y para empezar esta jornada del día domingo de la ruta binacional que vamos a hacer, no podíamos dejar de venir a tomar desayuno en Antojitos Marios. Aquí tenemos tamalitos hechos en la zona con su salsa. Tenemos queso de cabra, uno de los mejores quesos de cabra que se hacen en la zona de panalitos. Pan de Don Andrés Sandoval de su panadería y tenemos unas fabulosas empanadas preparadas por las manos del chef del restaurante, Mario Alexander. Bienvenidos a Antojitos Marios, si es que te encuentras llegando a Lancones. Y nuestra nueva parada ha sido en el fondo de la familia Infante. Miren, aquí se puede hacer ecoturismo a través de una agricultura vivencial. Tenemos este rico y delicioso melón variedad Guerrero. Miren. Delicioso. Nos invitamos a todos para que puedan conocer un poco más sobre nuestra agricultura, disfrutar de nuestros paisajes. Y puedan deleitar nuestros productos sin necesidad de tantos agonos químicos. Llegamos a otro punto en el cual se puede practicar ecoturismo a través de la agricultura. Miren, qué rico es nuestro Lancones. Semejante papaya que producimos aquí. El mejor lugar para practicar el ecoturismo es Lancones de mis amores. Turismo vivencial con un agricultor. Papaya, riquísima, dulce. Vamos a pasar en este momento uno de los puentes más grandes que hay. Es el puente de Venados, del Cacerío de Venados. 350 metros. Es muy bonito. En la cual puedes parar a tomarte algunas fotos del recuerdo. Y luego vamos a llegar al puente internacional. El cual ustedes ya podrán ver en algunos instantes. Estoy probando unos helados, unos chupetitos de leche con coco. Leche de cabra por si acaso. Leche de cabra. Así que están fabulosos. La idea es darle algo diferente a la población de acá. Y a todos los visitantes que vengan. Algo diferente, algo bonito acá en el centro poblado de Alamor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Carrasco. Y estamos aquí en el centro poblado de Alamor. Invitamos a toda la región Piura y a todo el Perú a visitar el centro poblado de Alamor. Estamos en la misma línea de frontera. Podemos divisar ahí el puente internacional. Donde podemos encontrar un hermoso balneario con el río Alamor. Los invito. Bienvenidos. Si te encuentras trayecto en la ruta binacional Lancones-Perú-Zapotillo-Ecuador. Y te encuentras en el puente internacional de Alamor. Aquí donde el amigo Walter puedes venir a degustar un fabuloso almuerzo. La atención es muy buena. La comida es muy buena. Y los precios son muy buenos. Estoy bienvenido al Perú. Estoy de Ecuador. Al Perú. Estoy de Ecuador. Estoy bienvenido. Nos estamos yendo a Zapotillo. Estamos exactamente en el puente internacional. Después de haber recorrido Lancones, nos vamos a Ecuador-Zapotillo. Y para cada viaje tienes que proveerte de unos ricos alfacores de azol. Están muy buenas. Y ahora estamos a pocos minutos de llegar a Zapotillo. En esta ruta binacional Lancones-Perú-Zapotillo-Ecuador. Así que acompáñame en esta aventura. Hemos llegado al Castillo Mirador de Zapotillo. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una hermosa vista de todo lo que es este cantón. Y hemos llegado a la Plaza de Armas del Cantón Zapotillo. Es el último lugar al que hemos acudido hoy día en la ruta binacional. De acá estamos retornando a Perú a almorzar en Antojitos Marios, que ya nos están esperando con los deliciosos potajes que suele preparar. En esta oportunidad nos encontramos en el restaurante-cevichería Antojitos Marios, donde he podido preparar una ronda marina mixta, donde encontramos chaufa de marisco, chicharrón a lo macho, arroz con marisco, chicharrón de pescado y con su ceviche de pilete. Acá también tenemos un combinado de seco de chabelo con costillas de chancho y salchicha ahumada. Mis queridos paisanos, en la oportunidad cuando puedan visitar Lancones de Mis Amores, pueden visitar el restaurante-cevichería Antojitos Marios, para que puedan disfrutar estos exquisitos platos a base de pescados y mariscos. Llegamos al final de la ruta binacional y nos encontramos en el mirador de la Cruz Misionera de 1960, con un hermoso y bello atardecer. Estimados amigos de la provincia, de la región, nacional e internacional, quedan cordialmente invitados a Lancones de Mis Amores. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!